Una explosión cerca de una biblioteca en San Petersburgo hirió a un joven de 17 años cuando esta recogió un dispositivo e intentó desactivarlo. Por ahora no se ha podido confirmar la causa del estallido. El chico fue trasladado a un hospital cercano. La semana pasada 14 personas murieron tras un ataque suicida en el metro de la ciudad.